bueno mis queridos amigos entonces vamos a comenzar a retirar este conector fps que está ya dañado vamos a poner este que está mejor para que cuando conectamos el flech de carga nos cargue perfectamente y no tengamos que esto estarlo moviendo ni nada de eso entonces vamos a calentar lo que es un cautín para acá para quitar esa pieza estábamos a tratar de sacarla ya la noche como se saca el conector fps sin deformarlo en este caso pues quiero que era un poquito la placa porque esta placa pues tiene muchos componentes que podemos quitar que podemos sacar te vamos a tratar de cuidarla sin no dañar tanto empleo este conector no puede servir para otro teléfono este fue de la práctica anoche y acá pues tengo este que tengo que cambiar este conector y así tengo que cambiar esto de acá también tengo que cambiar este y tengo que cambiar este entonces primero vamos a cambiar este para que se den cuenta cuál es el método que hay que seguir entonces en este caso lo que yo hago es usar flux yo uso flux flux orgánico de este lo uso bien donde va el conector y usamos soldadura y entonces vamos a aplicar esta soldadura aca y de esta manera tenemos que tener cuidado de no levantar componentes aunque ya es en falta unos que otros por ahí y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video